La punta de los dedos, del pie, pues sí sufrió mucha agresión y poco a poco se va desinflamando, pero sí he evitado exponerlo al sol, he evitado comer lo más que se fue de irritantes, he evitado también comer carne de porco, es como que al final de cuentas es como cuando uno tiene una infección ya sea en la boca o que se hincha la encía o el cachete, cuando hay una infección en ese sentido en donde tu cuerpo lo refleja por medio de inflamación, pues lo que menos puedes hacer es comer carne de porco, y sí créame, rara vez lo llevo a comer, no soy mucho de comer en la calle, entonces imagínense lo que es ese tipo de cosas, Entonces, ahora vamos en la parte donde para quitar un tatuaje, dice, no es aconsejable utilizar ciertos productos, por cierto ya me acordé como se llama la herramienta que usan para una escalificación, es un bisturí, que es con el que te hacen ese tatuaje muy inusosamente, en donde te hacen el corte de piel y se va creando la cicatriz en forma del tatuaje que tú quieres, bisturí, les dije que me iba a acordar, en ciertos productos que no están aprobados por las autoridades sanitarias para la eliminación de los tatuajes, Esas sustancias suelen ser ácidas y producir irritaciones, alérgicas, alergias, perdón, y otras reacciones adversas a la piel, es aconsejable pensar en los tatuajes como en algo permanente, ya que su eliminación requiere tiempo, dinero y no siempre es eficaz, el procedimiento de eliminación emplea pequeños pulsos de luz de alta intensidad para degradar los pigmentos de la tinta, En función de la composición de la tinta, su eliminación puede requerir muchas sesiones, o puede no ser posible de forma completa, por lo que es conveniente pensarlo muy bien antes de dar el paso, y por experiencia personal, a lo mejor no en primera persona, sino en tercera persona, en donde he conocido gente que dice que se han quemado sus tatuajes, créanme, les quedan cicatrices muy, muy marcadas, Si es una, son como cuando marcan a las reces, en donde nada más con tal de arrancarse, recordemos que hace años en Estados Unidos, pues se veía que los que estaban tatuados, pues eran exactamente aquellos que estaban presos, llega la influencia aquí en México, y al final de cuentas, veían una persona tatuada ahí, este es delincuente, al final de cuentas, era lo que siempre piensa la persona, y si recordamos que, Ahora, ya hace años estamos muy estigmatizados, muy señalados en los trabajos, que te hacían según tu examen psicométrico, y después tu examen físico, y lo primero que te dicen es, a ver desnúdese, y si veían alguna agresión en tu cuerpo, o ya muy notorio a la distancia, un tatuaje, pues sinceramente en muchos trabajos de oficina, pues nunca había este, la respuesta que ibas a obtener era negativo, Ah, luego le hablábamos, no lo sentimos, no cubre el perfil, y cositas así, Ahora ya está, eso ya se considera discriminación, ya se permitan ante la ley, tener tatuajes, eso sí, ya es una, en su tiempo, será muy personal hacerse tatuajes, también otro tipo de, y ahora ya es una moda, el año pasado yo lo vi en la empresa donde trabajo, que yo creo que el 80% de las personas, se hicieron tatuajes, porque les gustó, porque estaba bonito, o porque ellos creen que, era estar in, haciéndose el tatuaje, pero recordemos que, el tatuaje, como nos dice la información, es para toda la vida, y por lo menos yo siempre le recuerdo, si te vas a hacer tu tatuaje, y si es el primero en tu vida, que sea algo muy significativo, que sea algo simbólico, y algo que digas, ok, que te dé gusto, hasta presumirlo, y que te pregunten, ¿qué es? Ah, pues ya, les de la explicación lógica, de lo que es, hacerte un tatuaje, porque eso de, bien conocido gente, y yo soy muy minuciosos, en el arte del tatuaje, me gusta ver, que tan a ras de piel, está el tatuaje, porque ya cuando el tatuaje, está en relieve, y ya haya pasado cierto tiempo, es un tatuaje, que fue, realizado de mala manera, en donde la epidermis, y sufrió la agresión, y que dio la lesión, de estar en relieve, a la altura de la piel, ¿no? Entonces imagínense, entonces ahí es donde vemos que, que es un mal tatuaje, es lo que yo les puedo decir, por experiencia, vivencias, y muchas situaciones, de la vida, ¿no? Entonces como podemos ver, ese tipo de situaciones, no son nada, ya, ahora ya está muy permitido, que bien que ya se, considere como discriminación, y aún así, sigue existiendo, el estigma, en ciertas, este, empresas, en donde, donde te ven para este, tatuado, y créanme, te dicen que no, y pues bueno, vamos a poner un poco de música, con, Shaila Durkall, y eso es, tatuajes, la recuerdas, la escribió Joan Sebastián, pero es la versión ranchera, que le dio, Shaila Durkall, y quien es Shaila Durkall, fue la hija de, Rocío Durkall, una leyenda, y, de la música española, y es un ícono, además, también en el ambiente gay, ¿no? Regresamos. Hiriendo mi felicidad, me alejo, a petición de tu orgullo, me iré, aunque eres mi necesidad, te dejo, pero eso de que te olvide, no sé, tatuajes de tus besos, llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí, se me hizo vicio, ver tus ojos, respirar tu aliento, me voy, pero te llevo dentro, de mí. atendiendo a tu razón, me marcho, víctima de un alter ego, me voy, me voy, con otro amor, el corazón, me parcho, segura de que te olvide, no estoy, tatuajes de tus besos, llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí, se me hizo vicio, ver tus ojos, respirar tu aliento, me voy, pero te llevo dentro, de mí. tatuajes de tus besos, llevo en todo mi cuerpo, tatuajes de tus besos, tatuajes de tus besos, el tiempo que te conocí, se me hizo vicio, ver tus ojos, respirar tu aliento, me voy, pero te llevo dentro, de mí. ¿Crees que por ser cero positivo, la vida ha terminado? Claro que no, la vida sigue y adoptemos un nuevo estilo de vida Te invito a escuchar cada martes en punto de las 22 horas Vintage aquí por Pride Radio En donde te enseñaré a ver el lado humano del VIH Yo soy Marquitos y te mando un saludo Síguenos por la frecuencia de Pride Radio, la radio diversa Y pues bueno, ya estamos aquí de nuevo en línea En donde el tema es Me rayé y soy positivo Pero con nuestras redes sociales que es www.prayradio.com.mx Y nuestra página de Twitter que es Arroba Pride Radio MX Se puede contraer VIH por Perforaciones en la piel O por hacerte tatuajes Dice Los equipos que se usan para estos procedimientos Contienen sangre de otra persona O si se comparte la tinta El riesgo de contraer el VIH de esta manera Es muy bajo Pero aumenta cuando la persona que hace el procedimiento No cuenta con la autorización debida Porque existe la posibilidad De que se realice prácticas no higiénicas No compartir las agujas O la tinta Si se hace un tatuaje O una foración corporal Asegurar que la persona que haga el procedimiento Cuente con la autorización debida Y que solamente use agujas Tinta Y demás artículos nuevos O esterilizados Aquí en un grupo de Wax Me están preguntando Que que Es mi tatuaje de las costillas ¿No? Bueno Ahí voy Cuando Como les comentaba Yo quise expulsar Lo que era Mi 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 Todavía como que Recordarme un poco De la enfermedad del VIH Pues lo primero que hice fue Como lo voy a expulsar De adentro hacia afuera Dije Primero lo que tenía que hacer es Aceptarme Vivir con el VIH Después lo que dije Ok va Como lo voy a manifestar No No lo iba a lograr Diciéndole a la persona Soy cero positivo Y Pues llevo tantos años diagnosticado No No Ah Y dije Escribí una oración Y de tantas líneas que creé Y que hice Lo resumí en seis Líneas En donde dice Mi enfermedad No es Letal Es un don Que Dios me dio Para convivir Aprender Y vivir con el Enseñar a los demás Para que me respeten Y yo respetarlo En las últimas dos líneas Le puse Gracias mamá Gracias Dios Por perdonar Este gran error En mi vida Y eso es exactamente Lo que hice Mi tatuaje Lo hice En En inglés Y en manuscrito Porque normalmente Una persona Que no lee Pues Me manuscrito Y lo primero que dice Ay No le va a gustar Ni la manera De romperse la cabeza Para leer Verlo Después dices Ok bueno En inglés Quien lo sabe Lo entiende Y todo ese sentido Pero quien no También va a decir She Está en inglés Y créanme Que al principio Me decían Ellos creían Que my way Era mi camino O mi decisión No Hay una palabra Clave Que encerra Todo el mensaje Interno U oculto Que tiene mi tatuaje Y el otro punto Que es Porque las costillas Digo yo soy creyente Tengo fe Pero en Dios Y en la Virgen de Guadalupe Respecto a todas las creencias Todas las religiones Digo Cada quien Sabe a quien le reza A quien se encomienda O a quien Buen santo Le tiene La buena voluntad De darle su fe Todos somos libres En ese sentido Y bueno En las costillas Porque Nos han enseñado Desde niños Y la santa palabra Pues es que Dios Creó a la mujer De la costilla De Adán Entonces También como Provengo De una familia En donde Son de buenas costumbres Y son católicos Yo soy Como dicen La oveja negra O la oveja arcoiris De la familia ¿No? A final de cuentas Entonces Yo les comentaba